No quiero ya saber, que pudo suceder, en todos estos años que tú has vivido, Por las felices, lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encero Pásatelo que pudo ser Y te figuro que con eso Es que tu hijo está imaginado No me la digas más Déjame yo a mi lado Y no existen pasados En el mismo instante En el mismo instante En el mismo instante Nos conocimos En el mismo instante Un aplauso para ustedes, mi gente Ha sido bonito Quiero presentar al director de la banda En el mismo instante 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 Porque aquello que un día nos hizo En el mismo instante 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 Quiero cantar En el mismo instante ¡Gracias! Y no olvidaré 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 Y no olvidaré